Gana Gastón y abre por el sector derecho, tocando Gargano, dejando para Cavani, la baja en el pecho a Cavani, ojo con Forlán, en cancha el primero a Cavani, viene Forlán, viene Forlán, viene Forlán, Cavani, golazo! ¡Gol! ¡De Uruguay! Todita la hizo Cavani, como le pegaste a esa pelota peludito Cavani, la bajó y solo y Forlán se quedó esperando para empujarla, uno tiene Uruguay, cero Venezuela, en esta eliminatoria Javier Hernández pone el profe Juan José Peláez. El área lo anima, por eso decíamos hace algunos minutos, no luce, se ve feo, no es estético Cavani jugando desde la mitad del campo, tan lejos de la portería. En la portería como que se alumbra todo para Cavani, para meter enganches, para cambiar de pierna, para colocar la pelota en el palo opuesto al arquero, para cantar el gol.